El pasado domingo 16 de octubre y de la mano de las asociaciones Punto de Encuentro y Cultura Abierta se celebró una conferencia sobre la guerra civil en Boadilla. El ponente fue un joven estudiante de historia, Alberto Miguel Urueño, que ubicó a los oyentes en el Cerco de Madrid antes de iniciar una visita guiada por algunos de los lugares del antiguo pueblo en los que se produjeron los combates. Pues me interesé por la historia de Boadilla y más concretamente por la guerra civil debido a un artículo que salió en la revista local sobre que se había encontrado un obús encima del portón del palacio. Entonces empecé a investigar y la verdad es que encontré bastante información que desconocía y que la mayor parte de la gente desconoce. Sí, la verdad es que es muy curioso que el general Enrique Varela se empeñase en tomar Boadilla, lo cual retrasó las operaciones sobre el asalto a Madrid y se podría decir que el retraso aquí en Boadilla retrasó la guerra bastantes años. Efectivamente, no podemos saber qué hubiera ocurrido si el teniente coronel Enrique Varela no se hubiera empeñado en la toma de Boadilla, pero Urueña sugiere que la capital hubiera podido caer mucho antes sin esta demora que le dio el tiempo necesario para preparar su defensa. La toma de Madrid hubiera sido un cambio muy significativo en el curso de la guerra. De este modo, Urueña fue trazando un mapa del cerco sobre Madrid lleno de detalles interesantes, como la existencia de combates muy duros en el interior del palacio, el penoso avance hasta el cementerio antiguo por el que hoy es la calle de los mártires, o incluso la fama internacional del Cerro del Mosquito, en que murió, quién sabe si asesinado, el primer negro del ejército estadounidense en comandar a soldados de otras razas. El ejército estadounidense, Oliver Law, cayó aquí en España, era miembro del Partido Comunista estadounidense, vino aquí como brigadista internacional, se incorporó a la brigada Lincoln y lo que digo es muy famoso, el monte del Mosquito en Norteamérica es precisamente por este hombre, porque este hombre cuando fue ascendido, el primer hombre afroamericano en tener un cargo en el ejército estadounidense superior, que no había sido un soldado raso ni una oficialidad menor, murió aquí. Lo cual fue un escándalo en Estados Unidos, porque ese hombre era un símbolo para el fin del apartheid que estaban sufriendo allí en Estados Unidos las personas de color. Es indigable que Boadilla es un pueblo con historia, pero la guerra civil sigue siendo un periodo delicado sobre el que penden numerosas controversias. Y esto es lo que hace extraordinaria la iniciativa de este joven historiador. Sin embargo, no debe ser el único a quien interesa este asunto, puesto que los asistentes a la conferencia llenaron la sala de reuniones del restaurante La Barbacana. Me parece importante que la gente conozca su historia cercana principalmente por tres cosas. Porque por los monumentos que hay en Boadilla, que nadie sabe de quién son, o qué pasó en ellos, o por qué están ahí. Segundo, porque me parece muy importante que todo el mundo tenga que entender y saber su historia, sobre todo del sitio donde vive, porque nosotros estamos viviendo sobre restos de historia. Y tercero, también para que la gente pueda hablar con propiedad al hablar de Boadilla y dar su opinión sobre Boadilla con una base de saber la historia del mismo pueblo.